Y en Cuenca, los fieles que no pudieron viajar a Guayaquil para la misa campal que celebró el Papa Francisco observaron las actividades del Santo Padre a través de las pantallas gigantes instaladas en la Catedral de la Inmaculada Concepción. Con muestras profundas de fe y religiosidad en Cuenca, aproximadamente 3.000 fieles participaron en la Catedral de la Inmaculada Concepción de la misa campal que celebró el Papa Francisco en el Parque Samanes en Guayaquil. Para ello se instalaron nueve plasmas y una pantalla gigante que permitió a la multitud seguir paso a paso esta histórica Eucaristía. Un mensaje de paz, un mensaje de unión familiar, un mensaje de seguir adelante, de todos amarnos y querernos como hermanos. Un llamado para que nosotros también tengamos esperanza en el vino nuevo. La misa del Papa, a pesar de la distancia, fue seguido con diversas expresiones por parte de los feligreses, rostros de alegría, de fe, amor y penitencia fueron el factor común entre los asistentes, que reconocieron en el mensaje de Francisco un llamado a la paz y el amor por la familia. En Capiella se recalca la importancia que tiene la familia en nuestra sociedad y en todo lo que hacemos, es el pilar fundamental. Una misa viene de un mensaje para la mayoría de la sociedad, especialmente para las familias, para los hijos, para los esposos, para las esposas. Esta sin duda es una fiesta muy importante para la Iglesia Católica, una bendición para todo el Ecuador. Los fieles calificaron al mensaje del Papa como un llamado a la unión entre todos, pero en especial de las familias. Palabras que dicen no se podrán olvidar por el carisma que tiene y ha demostrado el Papa Francisco. Por algo maravilloso y que realmente nos bendiga el Señor con esto que es tan histórico y que perdure por muchos años y por toda la vida en todos nuestros corazones. Tengo la piel de gallina, me hizo llorar, lo sentí, me hizo sentir, se me salieron las lágrimas, lástima no haber podido ir ahí, pero lo sentí en mi corazón. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.